Hoy vamos a trabajar un arroz con maíz, cebolla y tocineta. Los ingredientes son los siguientes. Arroz grano mediano, agua, maíz enlatado y escurrido, cebolla blanca, también puede ser cebolla amarilla, cortada en cuadritos, sal, pimienta negra molida, ajo en polvo, sofrito, mi tocineta que ya la tengo por aquí cortada en cuadritos, aceite vegetal o aceite de canola y mi sobrecito de sazonador con culantro y achiote. Una vez yo tengo mi caldero caliente, voy a agregar el aceite y tan pronto tengamos aceite caliente, voy a sofreír mi tocineta que ya la tengo cortada en cuadritos, hasta tenerla bastante cocida. No cocida totalmente, como si fuera para cuando vamos a desayunar. Van a ver hasta qué punto yo la voy a llevar. Estamos trabajando en temperatura media alta. Voy entonces a agregar mi tocineta. y la voy a ir cocinando, separándola poco a poco mientras se cocina. y vamos entonces a darle unos minutos. Ocasionalmente, vamos volteándolo, ¿verdad? Para que se cocine uniformemente. Y seguimos trabajando en la misma temperatura. A este punto vamos entonces a agregar nuestra cebolla y cocinamos unos minutitos. Agregamos la cebolla. Mezclamos. Y vamos entonces a colocar nuestro maíz. Agregamos el maíz. Agregamos nuestro sofrito. Y agregamos nuestras especias. En este caso son sal, pimienta y ajo en polvo. Y entonces mezclamos. Para integrar. ¿Ven? Seguimos cocinando. Ahora vamos a cocinar en temperatura mediana. Y seguimos cocinando destapado. Todavía no tapamos. Si a usted no le gusta la tocineta, pues no le pone tocineta. Si tiene tocineta de pavo y le gusta la tocineta de pavo, pues la puede utilizar. Si no, pues le puede poner jamón. Jamón de cocinar. O jamón de pavo. Son varias de las alternativas que puede estar utilizando. Creo que me había equivocado y le dije que seguimos trabajando tapado. Y no. Vamos a trabajar destapado. No sé si me equivoqué cuando le dije hace un ratito. Pero es destapado que vamos a trabajar. Por el momento. Así que usted puede hacer cualquier sustituto para esta tocineta. Ya sea jamón de pavo, jamón de cocinar o tocineta de pavo. Incluso, si no le gusta la tocineta, pues la puedo obviar. En este momento voy a mover y voy a poner entonces mi agua y el sobrecito de sazonador y lo voy a integrar. Una vez lo tenga aquí echado, ¿verdad? pues entonces lo integro, lo muevo para integrarlo, para disolverlo en el agua. Ahora voy a trabajar en temperatura alta para que esa agua hierva. Ahora lo voy a tapar y cuando el agua hierva entonces agrego mi arroz. Vamos entonces a destapar y agregarle el arroz. Vamos entonces a mezclar y seguimos cocinando en calor alto para que ese arroz arroz, perdón, absorba todo ese líquido. Y luego entonces le bajamos la temperatura. Vamos entonces a moverlo poco a poco. Ya el agua está reduciendo. Cuando tengamos el agua ya reducida pues entonces le bajamos el nivel del calor y seguimos cocinando hasta que nuestro grano esté tierno. Al final usted en este momento usted prueba y ajusta la sal. ¿Ven? Vamos entonces a reducir ahora el calor y lo vamos a tapar en este punto. vamos entonces a destapar para ver cómo va por última vez y vamos a mover ya básicamente está listo. ¿Ven? Y siempre movemos de abajo hacia arriba cuidadosamente y entonces una vez listo nos preparamos para servir. Ya por aquí entonces yo lo tengo servido. En este plato faltaría la carne que puede ser un churrasco puede ser chuletas asadas pollo asado pavo asado. Lo estoy sirviendo en este caso con ensalada de lechuga y tomate tengo una fresa fresca que he lavado y le he cortado el tallo y la soja y con un vaso de leche. Espero les haya gustado esta receta la compartan le den me gusta y se suscriban a mi canal y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!